8 de la mañana con 47 minutos. David y su perrita Zafiro recorren las calles de Puebla para ganarse la vida con su talento. Pronto saltarán al escenario y aquí les presentamos su historia. Pronto saltarán al escenario. El ritmo de las notas musicales de los siguientes géneros. Blues, jazz, tocamos algunas baladas y pues Zafiro su labor más que nada es animar mucho al público. Zafiro se levanta, cuando alguien nos hace el favor de cooperarnos, le da las gracias levantando sus patitas y pues entre los dos hemos hecho un gran equipo. Su misión es continuar viviendo de ese trabajo digno como artistas urbanos y seguir conquistando corazones en diversos puntos de la capital poblana para ganarse una moneda. Esta peludita hace dos años llegó a la vida de David y Tessa Morales, quien es su pareja, y desde ese entonces todo en su alrededor pinta de colores y alegría. Nos la regaló mi suegra propiamente, ella la recogió de la laguna de Chapulco. Estaba ella con un grupo de perritos que al parecer fueron a abandonar allá y que parece ser que es una práctica pues que desgraciadamente es cotidiana. Este dúo dinámico saltará de las calles al escenario el próximo mes de junio, para que todos los poblanos los conozcan. Asimismo, hicieron un llamado para apoyarlos cuando los encuentren. Que nos apoyen mucho, cuando nos vean estamos en diferentes tiendas de autoservicio, por lo general es donde más nos dan permiso de poder tocar. Y pues recordarles nuevamente que por favor nos apoyen el próximo 14 en el Teatro de la Ciudad, 5.30 de la tarde, Galactic Kingdom es el nombre del proyecto. Y pues allá vamos a estar rockeando con todos ustedes. Zafiro es un alomito que reconocerás inmediatamente, por su gorrita e inquietud porque le rasquen la barriguita. Delfino no lasco tras las imágenes. Leslie Mora, Telediario Puebla, cerca de ti.